TARAN TAN 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 TARAN TARAN TAN 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 HEY MUY BUENAS SOMEDICIDOS Y TAMOS EN METAL ESDUC 3 DIOS, HACE RATOS QUE NO GRABO PERO BUENO, VOY A ACOSTUMIRME RAPIDO Y VAMOS HA VER MISIÓN ONLINE GALERÍA, AJUSTOS, CLASIFICACIONES MISIÓN PRINCIPAL VAMOS A JUVAR EN NORMAL, SI PERFECTO MODO ARCADE O MODO MISIÓN CREO QUE PODRIAMOS JUVAR MODO MISIÓN Es que este juego nunca ha tenido la historia No lo sé Modo misión Ah bueno, que si tiene modo misión Un jugador Y vamos a escogernos A Eri Que me gusta Y bueno Misión 1 empieza, vamos Ok, disparo con este Ok, lanzo granadas con ese Ok, perfecto Ok, Metal Slug 3 fue conocido Uy, hijo de puta Lo malo es que estamos en la época En que los juegos De los juegos que con un golpe te mataban La verdad es que la franquicia Así ha pasado de moda Y ya no se va a usar desde Contra, Metal Slug Y No sé, de pronto hasta ¿Qué se llamaba? Mierda, ¿cómo salto? ¿Con espacio? Bien Pero es que hace ratos que no prendo ni computador siquiera Entonces pues Me olvidaba de todo Pero me encanta ver El juego que jugaba cada rato Pues en las maquinitas Las recreativas Y wow Wow, wow Ok Me gustaba librar a este que me diera cosas Perfecto No, no me voy a ir para allá Para allá abajo es Es más difícil que por aquí Así que Eh Será que le enfoculo a ese lado Que me las Bananas Porque no quiero cambiar esta arma Están haciendo Eh, acabo de Comprobar GTA La verdad es que está bueno Solo jugué la primera parte Que ya la había visto en el video de Porta y tal Y bueno Pues no me apoyé nada Porque no sé lo que he visto Y ya que me llegue el splitter el viernes Creo Pues grabaré Como matos Mierdas Es más fácil comando Ah, porque puede inclinar el maldito just stick Just stick Bueno, el análogo Ok Tiene unos bajones repentinos Pero bueno No, por abajo no me voy Me voy para la agua Me voy para acá Y salida Ok Tirañas voladoras Perfecto Me he gastado una bomba Inutilmente O sea No inutilmente Innecesariamente Pero bueno Ok En este momento estoy descargando el demo De Naruto Shippuden Storm Revolution Eh No, Naruto Shippuden Ya Storm Revolution Eso es Eh De que hablé la otra vez Y dije que Lo vi impresionante Y bueno Grabaré un gameplay de él Porque Pues hombre Que quiero Y eso Entonces O sea Más para Simplemente Porque me encanta Naruto Y Y ahora que tengo que autorizar Digo ¿Por qué no? Tengo que grabar eso Si no lo hago Reviento Entonces eso Mira Este mono Por lo que veo Me ayuda Pero Ahí se quedó ¿No? Se se quedó Oh 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 Mira que chimba Tan a chimba Pero ahora tenemos un robot Ah Mierda Ya Me acabo Si, si, si Es que Anda tan lento Hijo puta Tu, 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 tu Lanza granadas Me voy a caer Joder Eh Si Continue 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 Eh Con él Con él Armas 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 Un pollo Gracias Ya comí Que te mueras Carajo Dame armas Please Ah Oh 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 No 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 Wunderstand Armas Juntos ¿Para qué? ¿Puedes morir ya? Ah Bomba última No Y la lanza acá Please 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 Arms Arms Oh My God Ahora Va 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 Siente la ira de las bombas estas que me dio el pum 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 Perfecto No me puedo matar con ellas así No Me cago en Es que Es que Y esa arma era infinita Dame algo Ah Mira los Cate estos No 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 Pum Mierda Maldito Metal Slug Venga Ponte acá Perfecto Muy bien Listo Estamos así Desutiles Ah Dios Normalmente la bomba es lo que más quitan Otra vez Eri No tengo más Continuos Oh my god Oh my god Cuanta vida tiene ese puta Ah Que temoras No 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 Puta Joder Oh Oh No Para para Please Para por favor Para 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 No Maldita sea Y ya Aquí acaba todo Mi historia acaba Contra este cangrejo Porque no lo he podido vencer Bien Uy mierda Era mi última vida Creo Perfecto Seis minutos Uh Joder Que intenso Mira ahí Está celebrando Joder Bueno Vamos a hablar otro poco Llevo siete minutos Toma la misión dos Ah me gusta Creo que en esta es la que nos podemos volver zombies Mierda Lancé una granada Si en esta nos podemos volver zombies Era bacano porque podías lanzar como el periódico por la boca ¿Ves? ¿Ves así? Mierda Justo Bueno como pueden ver Ahora que se levante No sé por qué está Mento Las bombas Son precisamente Eso Verás Mira El periódico por la boca ¿Ves? Era una maravilla la verdad Pero el problema Es que si me muevo un mono rápido Moriré No Mierda Bueno Aprovechemos Periódico por la boca Vamos Amo eso Pero necesito verme humano Porque si no moriría Aparte es muy lenta No, no, no No los transformes Hijo de la gran puta ¿Y qué? ¿La mujer qué? No, creí que la podía violar Al menos transformar al zombie Ok, todos están caminando así como Pum, me murió un zombie Pero No No La gran ¿Puedo bajar? No No puedo Muéranse Lo malo es que también cuando yo me vuelvo No, miras El problema es ese Me pegan y muero Como un zombie Entonces tengo que volver ya como humana Ahora Perfecto Es mejor A ver Lo que me gusta de eso Pues El poder que te da De De escupir sangre ¿No? Pero Pero te vuelve lento Y débil Mira Me cago en todo ¿Ves? Es como Vomitan algo Y me lo lanzan Que asco ¿Puedo coger un arma Haciendo zombie? No, no puedo Y es el problema Aparte Miren esto Es que Definitivamente No puedes ser humano No puedes ser humano No puedes ser Maravilloso La verdad Una Maldita maravilla No me voy a meter cuchillo Haciendo zombie Espera ¿No me mata? Solo me pueden matar Los zombies Creo Porque yo los vi Metiéndome cuchillo Y no me pasaba nada Y en este juego Pues se muere de un golpe Macho Me morí Oh Que asco ¿Vieron? Se sacó como Los intestinos Y Me lo Y de ahí Escupió esa mierda Hermano Dios mío Ok Vamos a darle a estos Helicópteros A ver si los bajo Alguna vez en la vida 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 Me cago Y al final No yo no ¿Para qué pido vida? Si aquí no hay vida Un golpe te mata Y Y No te dan otra vida Como el Mario El honguito verde Pues no Ok Se nota Porque es rojo ¿No? Tiene más vida Bien Perfecto Diez minutos Sigue Sigan así Verán Hijo de creer No, no, no Ah Mierda No No Ven Solo me pueden matar ellos Ya me di cuenta ¿Ves? Saca como la ripa La 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 Oh Mira con lo que salí Tú, 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 tú Muéranse Oh Y ahora tengo un Bueno Cambié de arma tres veces Que se mueran Que se mueran No los quiero ni ver Volver a la vida No me escupan por favor Ya no quiero ser un bifo Soy un débil Mierda Así tonto Para metermele Al camino Un tanque Ah, quítate Anda, anda, anda Muere Joder No No, tío Hijos de la gran Puta ¿Ves? ¿Ves? Ok, pero sí que es verdad Que las armas humanas No me afectan En lo más Entonces esto no me haría daño ¿Ves? Uh, bueno Algo bueno tiene ese sonido O de pronto si me matan Con el pasar de tiempo O sea Eh No sé Como que tendría Más vida O sea Se me hubiera Muchísima No, no, no Mierda Joder Que desaparezcan A especios de la humanidad Que me hagan asco Perfecto 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 No me escupas Mierda Joder Ah, vale Ellos se tiran como bombas Lo he hecho mal Me he confiado Y le metí un cuchillazo Y eso es justo Lo que él quiere ¿Ves? Mierda Mierda Malamente lo que es Es que es un juego Vamos, difícil ¿No? Tu 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 Ya me pasa esta misión Y Puta No, nada Y Espero que les haya gustado El metal look Como Como A mí Excepto pues Esa mierda De que te vuelves un zombie Y Nada Y Nos vemos en otro video Adiós La NASA Sabe que hay vida en Marte ¡Gracias!